Sin duda alguna, el Padre Nuestro es una de las oraciones más conocidas en el cristianismo y el catolicismo. Pero, ¿qué hay detrás de esta oración? Una oración que Jesús mismo enseñó a sus discípulos. Quédate, ya comenzamos. Hola, seas bienvenido. Yo soy Tony. Gracias por estar una vez más aquí en tu canal cristiano. Como decía en un inicio, el Padre Nuestro es una oración muy conocida y muy repetida en el cristianismo y en el catolicismo. Pero, ¿de verdad sabemos cuál es el verdadero propósito de esta oración? Esta oración la encontramos en dos evangelios, en Lucas y en Mateo. Pero, en esta oración, vemos cómo Jesús usó un ejemplo para enseñarnos a orar. Al mirar este modelo de oración, vemos que la oración que agrada a Dios es una que es sencilla y sincera. Debe salir de lo profundo del corazón y expresar lo que inquieta a nuestro ser. Vosotros, pues, oraréis así. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre. La oración del Padre Nuestro comienza reconociendo que hablamos con Dios, nuestro Padre. Somos parte de su gran familia. Como somos sus hijos, podemos hablar directamente con Él, sin necesidad de intermediarios. Nuestro Padre amado nos escucha y podemos acercarnos a Él con toda confianza en cualquier momento. Aún así, nuestra actitud ante Él debe de ser humilde y de alabanza, reconociendo su grandeza y su santidad. No hay nadie como nuestro Dios. Él es santo, santo. Llenos de esa convicción, expresamos el anhelo de que toda la humanidad reconozca la santidad de su nombre, y que experimente el deseo de exaltarle y glorificarle. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Luego, reconocemos a Dios como nuestro Rey. Donde Dios reina, las cosas son mucho mejores de lo que podemos imaginar. Su reino es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo no va a ser lo mejor para nosotros que venga su reino? Dios sabe lo que nos conviene en cada momento y en medio de cualquier situación. Debemos aprender a someternos a su voluntad, confiando plenamente en su bondad. Con esta frase expresamos la certeza de la seguridad y protección que ofrecen sus brazos de amor. Sabemos que su reino y su voluntad son lo mejor para nuestras vidas y para toda la humanidad. Y esa confianza llena nuestros corazones de paz. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Al orar el Padre nuestro, reconocemos que Dios es quien suple nuestras necesidades diarias. A la misma vez aprendemos que está bien mencionar nuestras necesidades ante Dios en oración. Podemos pedir por el pan diario que Dios suple nuestras necesidades básicas y específicas del día. Nuestras peticiones también deben incluir las necesidades de nuestros hermanos y de toda la humanidad. Nuestro deseo debe ser que todos tengamos alimento, sustento y techo. Debemos recordar que nuestra provisión viene de Dios y estar contentos con lo que Él nos da. Por ejemplo, Él es quien nos concede la salud y las fuerzas para poder trabajar y así tener suficiente dinero para comprar el pan de cada día. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. No olvidemos ser humildes y agradecidos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, llega el momento de reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios. Solo Él nos perdona completamente, restaura nuestros corazones y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Es precisamente en este momento y con esta actitud que debemos examinar nuestros corazones para ver cuál ha sido nuestra disposición a perdonar a aquellos que han cometido falta contra nosotros. ¿Los hemos perdonado? ¿Hemos mostrado la misma misericordia y gracia que Dios ha tenido para con nosotros? Porque, si perdonan a otros sus ofensas, también nos perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero, si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Somos humanos y podemos ser débiles, pero Dios no nos deja solos en nuestra lucha frente a las tentaciones y el mal. Él está con nosotros y Él es más poderoso que el maligno. En Dios y en la armadura que Él nos provee, tenemos la verdadera protección frente a las artimañas del enemigo. Dios pelea por nosotros y en Él tenemos la victoria final. Todas nuestras oraciones deben honrar y glorificar a Dios porque a Él le pertenecen el reino y el poder y la gloria para siempre. No vencemos al maligno, ni perdonamos, ni obtenemos lo que necesitamos sin la intervención de Dios. Nuestras vidas están en sus manos y es gracias a nuestro Padre que estamos donde estamos hoy. No dejemos de glorificar a nuestro Dios con nuestras oraciones, nuestras alabanzas y con todo nuestro ser. Al orar debemos reconocer el poder, la grandeza de Dios y también la necesidad que tenemos de Él y de que intervenga en nuestras vidas. Y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga. Gracias.